¿Qué es el Tata? Entonces, cuando encuentras una continuidad de ese tipo, puede ser muy interesante para una federación. A ver, cuando lo fuimos a ver junto con otros candidatos que teníamos, este sentido común, esta coherencia, este conocimiento latino la tiene. Y cuando lo comparamos con los otros entrenadores, yo salí convencido de que era el Tata por como habíamos visto jugar al Atlanta, que en aquel entonces lo hacía jugar muy bien. Y por como había sido nuestra reunión con él, que había sido muy coherente, con un gran sentido común. Y creo que muchas veces se necesita de eso para poder tener éxito en selecciones nacionales. Nosotros lo tenemos identificado en nuestros principios. Cómo queremos que las selecciones nos representen dentro del campo de juego es que sean verticales, que sean ofensivas, que sean dinámicas, que sean determinadas y que sean agresivas. Así lo decimos como boda para que nos quede mucho más claro. Entonces eso lo queremos ver en las distintas fases del juego. Cuando tenemos la pelota, que podamos ser verticales cuando se pueda, que siempre buscamos ser agresivos, que tengamos esta gran dinámica. Porque entiendo que son muchas de las características que tiene el futbolista mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!